Pues, a esta hora de la mañana, abriendo capítulo, en días de radio, encantadísimos y muy bien acompañados. La Casa Salitre, que abre el nuevo ejercicio. Y le abre con la música, en vivo y en directo, como debe ser, sin anestesia, sin conservantes, sin colorantes, de un pedazo de cantador que por fin nos han traído Daniel Fico, Daniel Ortega, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con estos monstruos. No de feos, sino de auténticamente auténticos. Auténtico, cien por cien. Y el grandísimo Víctor Guirado también. Muy buenas, querido Antonio. Feliz año. Eso te iba a decir, os iba a decir feliz año, ¿verdad? Estamos ya por encima del Ecuador, pero feliz año. Feliz vida. Feliz vida. Y José Carlos Escobar, buenos días y feliz año. Buenos días, hombre. Feliz año también. Que digo yo que por fin te has dignado a venir, ¿no? A visitar. Hombre, por fin he podido venir. Estás muy solicitado, ¿no? Tenía ganas, tenía ganas. Estáis los tres muy solicitados. Ahora entraremos en materia. Pero me gustaría abrir directamente con tu música. ¿Vamos allá? Pues venga, vamos allá. Quisiera poder decir que no estoy tan asustado, que lo tengo controlado, pero creo que mentiría. Quisiera poder hacer lo que hace todo el mundo, pasar por el mismo embudo, pero yo no encajaría. No, 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 no. A veces cuelgo los pies desde el borde del abismo porque me siento más vivo que sentado en vuestra silla. Nos dicen que hay que tener algo de estabilidad aunque tu felicidad no se encuentre en esa vía. No quitar las piedras de mi camino déjame caerme pa' levantarme todavía más fuerte si sigo vivo. Ya lo tengo claro, voy a luchar porque ya lo tengo decidido lo único que quiero es cantar. No quitar las piedras de mi camino, déjame caerme pa' levantarme todavía más fuerte Si sigo vivo, ya lo tengo claro, voy a luchar porque ya lo tengo definido, lo único que quiero es cantar Quisiera poder decir que no estoy tan asustado, que lo tengo controlado, pero creo que mentiría Pues ahí es nada, impresionante, ya te digo, vamos a aplaudirnos todos, sí señor Enorme, enorme, José Carlos Escobar debutando aquí en Días de Radio con la Casa Salitre Y ante la pregunta, Dani, Víctor, Víctor, Dani, ¿quién es José Carlos Escobar? Un auténtico olipicrauli total, un tío que llegó a la Casa Salitre diciendo, oye, grabarme Y al final se hizo de querer Y al final lo grabamos a él, pero en nuestros corazones Es verdad, llevamos un tatuaje Qué bonito Una corcamanía de esas Qué bonito Además creo que tenéis bolo pues hoy mismo, ¿no? En Málaga Sí, sí, esta noche estaremos en Málaga en la garrapatería En la garrapata En la garrapata En la garrapata a las planchas riquísimas En la garrapata A las nueve de la noche ¿Cómo se llama la calle? Calle Mirablanca, creo que Mirablanca, o sea Porque mañana sábado hay más Sí, mañana sábado y aquí es donde entra mi persona Sí, mi persona humana Sí, sí, yo El cantautorista El cantautorista organizator Pues bueno, gente, seguimos con el ciclo vital En esta ocasión, mañana sábado viene Quién sería, digamos, la primera persona que abre el ciclo vital del Zaguán Que ya sabéis que lo estamos organizando nosotros La Casa Salitre, Canema Producciones Sí Que es la productora de Walter Y además el Zaguán, evidentemente Pues si no, pues no podríamos hacerlo Claro Lo hacemos en su espacio En su espacio y además de vuestra casita últimamente Efectivamente, sí, estamos haciendo todo allí Porque la verdad que las condiciones son maravillosas Desde aquí un abrazo a Alfredo Muchísimas gracias por tu espacio Y tu hospitalidad, por supuesto Así que nada, mañana viene el Chibi José Córdoba, sí señor Una persona a la que, bueno, no sé tú, José Carlos Pero Dani y yo, por ejemplo, lo llevamos escuchando desde tela Y Dani más todavía En The Chico, yo tengo un disco dedicado suyo Que tiene una dedicatoria un tanto especial No lo voy a decir Muy particular Qué bueno ¿A qué hora va a ser? Tiene como dos vertientes este hombre, ¿no? Ese, el pornoautor Pornoautor y cantautor Y cantautor Sí, sí Un lado más duro Pues va a ser a las 22.30 A las 10 y media de la noche Todos los conciertos de Ciclo Vital A partir de ahora Los vamos a hacer sobre esa hora 10 de la noche, 10 y media En función de lo que viene siendo la estación Para que no dé tiempo a cenar, ¿no? Claro También para que a los artistas le dé tiempo Y la entradita la no la pegamos ahí Pues la entrada La vamos a cobrar directamente allí en puerta No hemos puesto entrada anticipada ni nada de eso Pues bueno, las condiciones también un poco Que ponía José Córdoba Y entonces, pues nada Pues todas las personas que quieran venir a escuchar a este hombre Pues mañana las podrán comprar allí mismo en la puerta del Zaguán Que abriremos puertas sobre las 9 y media de la noche aproximadamente Un 9 y cuarto aproximadamente Genial Así que Insistiremos en ello Oye, este día Y vamos a soltar pildoritas de la Casa Salitre En YouTube Imagen Y además, por supuesto, pues Audio Sonido Por ejemplo Esta No se ha equivocado el japonés, ¿no? Lo puedo decir De mi más tierna infancia supe que mi vocación Se inclinaba al raciocinio mucho más que hacia la acción Mientras que otros en mi clase no se hartaban de jugar Yo ahí estudia que te estudia Medio índice y vulgar Porque aquel juego de niños para mí era algo infantil Y si un día siendo impares me invitaban al redil Asustado los cortaba a ir a jugar Ni lo soñéis Me uniré cuando sepáis al menos La tabla de la 6 Oye, qué bueno Me recuerda un poquito al Chibi, tío Ahora que lo estoy escuchando Sí, es verdad Me parece un poquito, sí Uy, qué calor me está dando Le cabe, le cabe Quítate el abrigo, muchachos Yo creo que me lo voy a quitar Porque me estaba aquí un poco Sí, sí, sí Claro, pues la tenemos fresquitos Pero es otra cosa ¿Y quién es? Pues este hombre es David R. Aleiras Es un cantautor que la verdad que no sé de dónde es Porque vino aquí a Almería Precisamente venía al Zaguán Y bueno, Walter, que se ve que es amigo suyo Me dijo Oye, tío, que viene este hombre para acá Me mola lo que hace ¿Te gustaría que lo incluyéramos dentro del ciclo? Y dije Pues bueno, pues claro que sí ¿Por qué no? Y entonces pues ya además Un día casualmente estaba por Granada Walter también estaba por allí Sí Y pues nada Pues grabaron un vídeo Que es ese que estás viendo Sí, señor Y nada, pues lo tenemos en la Casa de Salidre Para todo el que quiera escucharlo Se llama Feliz ¿Puede ser la canción? Feliz, correcto Pues está muy chula Además un tío súper inteligente el David este Porque yo no tuve la suerte de ir al concierto Pero según lo que me han dicho Que el tío tiene garrete para... Una máquina, vamos Sí, que se sabe todas las tablas multiplicadas y todo Todas se las sabe Todas enteras La del 9 que es la más chunga también, ¿no? Esa es la más chunga Es la que más me costaba a mí Sí, sí, sí Por eso que yo Pues esa es la derecha y la revés Claro, pero hasta que no lo sabe Claro, claro Pero ¿sabes la que me sabía yo? La del 10 perfectamente Esa era maravillosa Y la del 1 yo... O la del 0 El problema son los decimales Es la más auténtica Claro, que es cuando se complica el asunto Pues oye, fantástico Primer vidrio que recomendamos en la Casa Salitra en YouTube Ahí está, ¿eh? Luego tendríamos otro también Se va a quitar el abrigo Esto lo voy a radiar yo Sí, sí, me dejo aquí encargado En directo Luego, aparte de eso Porque no lo vamos a poner Pero lo quiero decir Hay un vídeo de Sandra La bailarina que salió ya en la Casa Salitra anteriormente Con su hermana Que hacen una danza improvisada No lo vamos a poner porque es un sonido ambiente Y es interesante verlo O sea, que el que quiera pues que lo busque Que está de los últimos Hay que visualizarlo, ¿eh? Sí Perfecto Y hacen un rollo muy chulo, muy curioso Y es como un sketch un poco humorístico Pero con danza contemporánea y improvisada Mola Impacta sin duda Ahí en medio del desiento de Taberna En un enclave súper... Por lo que tenemos aquí Magia pura Absolutamente Y fíjate, hablando de magia pura Y antes de desarrollar lo que empieza a sonar de fondo Que también, pues... ¡Buah! ¡Qué maravilla! Otra de las grandes joyas ¿Qué tiene Granada? Lo digo porque últimamente Coincidís un montón de peña de artistazos allí Es que Granada tiene mucha magia también, ¿eh? Es algo... Yo desde que... Llevo yendo desde los 16 años Porque siempre he tenido amigos allí estudiando Yo quise estudiar allí Pero no pude por circunstancias Y siempre que voy Estoy como súper relajado allí Y vuelvo con mucha energía creativa Como con muchas ideas Y muchas ganas de hacer cosas Y esta última vez me ha pasado también Y con dos o tres kilos también volvemos Hombre, claro, claro Ya que vamos ¿Comiendo qué? ¿Va todo el día? Shaguarma, dicen allí, ¿no? Shaguarma Claro, y este que nos lleva a los sitios buenos Pues ya... Porque, José Carlos Entrando un poquito también contigo Tú, por el acento ¿Eres vasco o gallego? Yo sí Yo sí neozelandés, en verdad No, yo sí de Huelva Pero vivo en Granada Llevo ya cinco años viviendo en Granada Ah, que tienes ahí una mezcla También interesante, ¿no? Sí Pero su acento de Huelva lo tiene Hombre, mi acento no lo pierdo Yo ni por nada del mundo Sí, señor Huelvano y granaíno ¿Y almeriense qué porcentaje Empiezas a tener ya? Un poquito Pues... Ya voy por un 45,8% ¿Y subiendo, no? Sí, subiendo hasta que me case ya Que tendré ya un 58% por ahí, más o menos Que tienen la novia aquí ¿Ah, sí? Claro Sí, sí, claro Toma ya, es de aquí de la tierra almeriense Sí, sí, sí Ah, ¿cómo se llama ella? María del Mar Fíjate Como mucha gente aquí, ¿no? Encima el sello María del Mar La pastrona La pastrona Pues un beso para ella Con el permiso del novio Claro, claro Y otro mío Y otro del novio, claro Y otro sueño Que fuera así de natural Tan inmortal Donde la vista y el silencio Se encontrarán para hacer Lo más feliz Otro sueño que hicisteis realidad vosotros Es decir, bueno Vaya Con Eliseo Parra Aníbal Nivera, ¿no? Y quisiéramos repetir Y pasarnos allí Otro fin de semana como aquel Buah Inolvidable, supongo Toda una vida Toda una vida Y yo quiero hacer Una pequeña invocación De esta ¿Cómo dicen? ¿Propósito, no? Es como Un decreto Un decreto De que yo Yo qué sé Empiezo a creer Y siento y vivo cada vez más En esas proyecciones espirituales, ¿no? De que si quieres algo Al final llega, ¿no? Si lo deseas con una intención Para que disfrute más gente, ¿no? Que algún día Ese sueño De la canción Que canta Eliseo Que a él le pasó Él hizo esa canción De juvenil total Y luego Acabó viviendo en una casa Y no se dio cuenta Hasta que un amigo le dijo ¿Te has dado cuenta Que tu canción aquella Se ha hecho realidad Y vives en la casa Que tú proyectabas En ese tema? Pues quiero lanzar al universo Esa ilusión que tengo Porque La Casa Salitre Llega a ser un espacio En el que Físicamente podamos encontrarnos Y hacer conciertos Y hacer todo esto Que a veces nos cuesta tanto Fuera No sé Para que la gente disfrute Y para que haya un lugar Donde nuestra energía Se mezcle con la de Gente tan bonita Es que mucha gente Nos escribe por las redes Diciendo Oye, ¿dónde estáis? ¿Qué quiero ir a visitar? Te lo digo en serio Claro, claro Imagina el espacio Digamos la casa Que existe Y ojalá Necesitaríamos un espacio así Un espacio cultural Como La Casa Salitre Pero físico Claro En vez de cibernáutico Neutnético Pues llegará Llegará Estoy convencido que llegará Yo tengo la ilusión Y los sueños Y lo vivo así Así que Ah, porque tuvimos una Pero se nos fue Una Sí, pero era Un lugar de esparcimiento Temporal Ajeno Valía como simbolito Y tenía Y la derribaron Fíjate Fíjate Y nos la derribaron Pero no podrán Con la genuina La próxima La energía Si al final somos nosotros Pero falta ese lugar En el que podamos generar Encuentros más grandes Sí, señor Y oye ¿Cómo se avecina este 20? A ver Contadnos cositas Que vayáis a hacer Además del ciclo vital Mañana, sábado En el Saguán Esta noche Hemos dicho en Málaga Estamos en Málaga Y las que quedan Que todos se han juntado Para hacer batallas Vamos a morir en la carretera Vaya Nos vamos a perder A kilómetros Pues nada Que este hombre Bueno, este hombre y yo no Porque realmente también Dani viene al 85% De los conciertos A los que me puedo permitir Claro Y pues bueno Básicamente este año pasado Teníamos ganas José Carlos y yo De juntarnos Hacer música Y todo eso Y la excusa fue un poco Pues mira Ya que viene Año nuevo ¿Por qué no nos planteamos Hacer una gira juntos? Aunque sea cerca Tampoco Pues nos vamos a ir A Venecia A Vostor no De momento nada Estaría guapísimo Pero pues seguro Que hay barecillos Cojoludos por ahí Seguro Y cosas españolas Por ahí Por todo el mundo Varetti Varetti Y entonces eso Teníamos muchas ganas De juntarnos Y de aprender El uno del otro Pues en este caso Pienso que voy a aprender Yo mucho más Que el de mí O sea Yo de él Que el de mí Mutuamente Pero bueno Pues nada Este año hemos empezado Una gira A la que hemos titulado Perdidos Por una tontería nuestra Que no vamos a desvelar Ah no Ahí lo he dicho Bueno ya lo ha dicho Dani Y nada pues yo que sé Dale caña Para sacarlo Que estamos nosotros aquí Cuenta tú Que estamos callados Venga Pues mira Nos hemos juntado Yo creo que Para disfrutar bastante Porque lo que gana dinero A lo mejor seguramente Parmaremos en muchos sitios Porque a lo mejor Yo que sé En Valencia No vamos a vender Todas las entradas Que tengamos Pero yo creo que Nos lo vamos a pasar muy bien Y que la gente Que venga a los conciertos También va a participar De esa felicidad Que nosotros Tenemos Al estar juntos En un escenario No sé Y tenemos bastantes Bastantes fechas Sí, sí De luego 12 ahora mismo 12 fechas ya Confirmadas en este año ¿No? Una por mes Vamos yo Yo no tengo ni un sábado libre De aquí a junio ya Toma ya Yo he prestado en ti igual Qué bueno Y yo lo mismo Si no es por la foto Es por estar con vosotros Y las próximas Es decir Las más cercanas ¿Dónde serían? Pues vamos el El sábado 15 A Córdoba ¿No? Y el 16 a Jaén Y el 16 a Jaén A Jaén Y luego el 22 de febrero Volvemos aquí a Almería A la tendría Almedina Baraca Ajá Que tenemos ganas ya también De tocar en casa En nuestra casa En nuestra segunda casa Además de verdad Que si hay una cosa parecida A la casa Salitre ahora Es aquella Ahí la tendría Nos lo dejan para rodajes Para estar allí Para reunirnos Vaya Son gente estupenda Yolanda y Pedro Desde aquí Muchas gracias Muchísimas gracias Siempre se portan de puta madre Claro Sería vuestro segundo hogar Ahora mismo ¿No? Sí Bueno tenemos muchos Segundos hogares Maravillosos Este es uno también Hombre claro Sí, sí, sí Eso gracias a ti De verdad Hombre gracias a vosotros Este espacio Saladio Gracias a todos A todos y a vosotros Al calor de las ondas Exacto Las ladios Las ladios Homenaje Libuto también Recomendado totalmente Que busquéis Juan Carlos Ortega Y escuchéis esos programas Tan brutales Un fenómeno Un guiño Y tributo siempre Oye ¿Cómo fue por cierto? Porque nuestro último contacto Fue acabando el anterior El 19 Que también fue con José Carlos Pero sin de cuerpo presente Que hicimos el homenaje Toca madera Toca madera Además tiene que ver Hicimos el homenaje a mi abuela Que se nos fue Correcto A Blanca Y fue con una pedazo maravilla Que hizo él Para dedicarse Paso doble enorme Precioso Enorme Enorme Te felicito físicamente aquí Gracias Con un abrazo sonado Este Son los primeros del año Nuestro abrazo sonado Sabéis aquí en El día de la radio Y digo que tenía ese evento El 14 en Clasillas Como fuera cosa Fue muy muy bien La gente súper entregada O sea Yo no me esperaba Que iba a venir tanta gente Yo tampoco Tú tampoco Yo tampoco Yo tampoco Ni yo Yo también Y nada La verdad que La venta de entrada online Ya de por sí Fue bastante guay A la gente También es verdad Que hay que tirarle un poco Y sobre todo en esas fechas Viene Navidad No sé cuánto Luego viene la rebaja Quieras que no La gente está ahí Apoquinando pasta Pero que va Súper lleno Pero yo creo que lo llenamos enteros Hasta arriba Sí, sí, sí Hasta arriba Había uno en el techo pegado Sí Ese era el cámara Eso está siempre Eso está siempre, tío Es el japonés de allí Claro, se cierran Clasillas Y sigue ahí Y luego abren a la mañana siguiente Y... Era trezo Desayunar azulejos Y nada, pues Resumen muy bien Hicimos ahí un conciertico Muy apañado Eh... Sin ensayar mucho ¿Para qué vamos a mentir? O sea, nada Bueno Tres veces, ¿no? Ensayamos tres veces Pero porque realmente No nos hace falta O sea, nada más que La comunicación que tenemos Dani y yo Que ya de por sí Es muchísima Pues también tenemos la suerte Oye, de que Las dos personas que están con nosotros Como es Sergio Que lleva tantísimo años con nosotros Y ahora la nueva incorporación Que es John Tío, es que hemos hecho Y una pasta que no vea Los cuatro Suena bien cabrón Como dice Y que la cosa va fluyendo Cabrón Espectacular Pues pedazo de añaco Que tenemos por delante Yo es que tengo muchos tips en la cabeza Y quiero también lanzar un poco de energía A nuestras niñas de Puerto Rico Hablando de John Que también es de allí Con el tema de los terremotos Y todo eso Que lo están pasando bastante regular Muy chungo A ella no le ha pasado nada Pero ha habido gente Que ha acabado jodida Tanto materialmente Como físicamente Así que bueno Fue un rayito de salitre Para allá Para allá Y de lo tuyo, ¿qué? De lo mío Han pasado cosas también He sacado un calendario Y lo quiero anunciar aquí Porque me hace falta Recaudar fondos Para hacer Primero para vivir Para comprar verdura y eso Sí Y luego para intentar De los excedentes Sobrantes de esa Yo lo voy a llamar Colaboraciones, ¿no? Porque seguramente Haya calendario más barato Pero pienso que Le he puesto mucho amor Mucho tiempo He escrito un texto Para cada mes He ilustrado con una imagen He pedido permiso A cada modelo Porque son mucha gente La que aparece Y entonces pues hay Energía de mucha gente Y muchas cosas Tengo el grande ¿Se pueden decir aquí Los dineros? Claro que se pueden A ver si luego Me llama Hacienda o algo Hombre, ya depende de ti, tío Bueno ¿Sabes? Lo que te regraba Lo que no Es tu paraíso fiscal El chiquitín este Tipo triángulo Como el que tiene aquí Que te tengo que traer uno Sí Que son 10 pabillos Ah, genial Y el grande de pared Que es bastante grande Y está muy chulo Pues a 20 Y se te lleva a los dos 25 Impresionante, tío Llamarme Arroba Danielfico en Instagram Repítelo Queda muy bonito esto Repítelo Es que Arroba Danielfico En Instagram Para que me escriban por privado Directamente ahí Lo vamos pidiendo Sí Vale Y ya está Pues oye Eso es lo único Y luego pues yo Sigo haciendo fotos Hice un videoclip Que es lo último Que hemos sacado en la casa Salí 3D rap El que quiera verlo Por ahí está Y poco más Nada, muchos proyectos Quiero hacer un videoclip Poco más lice el tío Son muchas cosas, sí El tema que han tocado ellos Al principio Que yo estaba ahí Con el huevecillo Chacachá Sí Queremos hacer un Suena mal, ¿no? Huevecillo musical Queremos hacer un videoclip No sé cuándo Pero también me hace mucha ilusión Y pues más cosas Hay varios videoclips por ahí Claro Otro de Víctor De trazos Dos o tres míos Bueno, tú Están retrasando Están cola A lo menos Que no tengo más manos Van a llegar Pobre disco Y ayer estuvimos grabando Esto ya como casa salitre A Pepe Ibarra Que le estamos haciendo un documental Bueno, yo llevo desde que lo conozco Sí Luego lo conocí a él Y se sumó Y estamos haciendo ahí Una cosa súper chula Grande Pepe también, claro Sí Pues oye Ponemos casi el broche José Carlos Y no te importa Víctor, Dani Con otro temica ¿Sabes? Así Pues Lo que tú quieras Tiramos ahí Sí o podemos tirar uno tú Yo me da igual No, no, no Que digáis, eh Que digáis Mitad Y nada El tiempo pasará volando Y ya mismo estaremos en febrero Claro Con otro nuevo capítulo De casa salitre Con estos tres fenómenos Oye, ¿qué te han traído los reyes, Antonio? Pues mira, carbón del dulce, tío Es que he sido muy malo Eso está bueno A mí me gustaba Eso solo puede pegar la lengua Y ya está Claro Me he flipado, eh Voy a portarme mejor este año Para ver si me traen cosas O que te traigan la locomotora Y ya con el carbón Pero mira Teniendo gente como vosotros Muy cerquita O sea, yo es que no pido nada más, tío De verdad Gente que te aporta cada día Y gracias al atladio Pues uno Conoce Pues a un montón de genios Pues tú no paras La que se salitre la tienes montada Se salitre, claro Genios como José Carlos aquí presente Que ha sido un gustazo Y que, oye, ponemos el broche de gran final Que gracias, eh Gracias a ti, hombre Estuve... No le bendita Has estado cómodo Has estado agustico, ¿no? Agustico, vale Sí, las sillas estas son muy buenas Sí, sí Anatómicas Plástico, imitación de plástico del bueno, eh El bueno Sí, hombre, está muy a gusto, la verdad Ole ¿Le damos? Bueno, pues vamos a hacer una canción de mi disco Que se llama La mitad Que es precisamente la canción que está en medio En el Ecuador En el Ecuador Ah, te iba a preguntar yo, fíjate ¿Por qué? Pues esto, mi... El número... La número... No, no se llama así por eso No, no, no Se llama por otra cosa Por otra cosa, carajo Lo hago aquí Lo que tú quieras Hazlo, hazlo Yo Ole Ole Suena todo grave ¿Cómo es notar flamenquito? Fíjate, madera de la buena también, perdón Hombre Madera de castilla Tostina Beto Te caché mil quinientas peces ¿Vamos allá? Vale Sí La mitad De mi ser Enviado de tu hotel La mitad De mi ser Un desperta y junto a ti me bastó Para andar pensando en tu canción Un despertar junto a ti me bastó Para andar mintiendo el desamor La mitad La mitad de tu ser encantado de mi aquel no somos más que dos gotas de agua que juntas volvaron otro mar no somos más que dos simples borrachos que ardieron en nubes sin alcohol que ardieron sin fuego solo amor no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!